Hace poco anunciaste que te compraste una casa rodante. Así es. Algo dejaste explicado ahí en tus redes sociales, pero quiero que me expliques un poco más de lo que quieres hacer con eso al final. Mira, cuando yo te contaba que los hijos finalmente son un motor, y por ahí un amigo me dijo una cuestión que me quedó dando vuelta. Él ni siquiera debe saber que a mí me golpeó tan fuerte lo que él me dijo. Me dijo, a los hijos uno les crea los recuerdos. Cuando tú funcionas como papá, evidentemente tú haces todo desde el amor, pero cuando tomas conciencia de que tú le estás creando los recuerdos a tus hijos, es otra la postura, es otra la energía. Entonces yo quiero dejarle a mis hijos los recuerdos. Pues yo le digo a mi papá, papá, yo tengo unos recuerdos tan lindos cuando éramos chicos, no íbamos recuerdos a la playa y no teníamos dónde quedarnos. Y tú tenías un camión tres cuartos, una cuestión gigante. Mi papá atrás le hizo con unos palos así, le hizo todo un somier, y metíamos unos colchones, y no íbamos, y éramos felices y llegábamos a este terreno, y se abrían las puertas, fogatas, yo ya tocaba guitarra. Y mi papá me dice, puta, no me acuerdo. Lo hizo desde el amor, pero nunca lo tuvo en su conciencia de dejar nuestros recuerdos. Y yo a veces le comento cosas, y a mi papá y a mi mamá, y les recuerdo. Ah, sí, me acuerdo de este episodio. Entonces llega un minuto con esto de la pandemia y un montón de otras cosas que van pasando en el entorno, en que yo digo, esta frase tan cliché como la vida es aquí y ahora, yo la he puesto en práctica. Entonces dije, o esperar de que todas las condiciones estén como para poder hacer algo, eso no va a pasar jamás, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. O sea, o te pegáis el salto, o te pegáis el salto. De lo contrario, voy a estar ahí siempre marcando el paso. Entonces, este sueño yo lo tenía hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Afortunadamente, y gracias a Dios, siempre lo que me he propuesto lo he cumplido. En distintos tiempos, pero siempre lo he cumplido. Y esto era como, bueno, yo quiero una casa roba antes, quiero una casa roba antes, quiero una casa roba antes. Empezaba a averiguar, ¿viste? Empezaba a, dicen por ahí cuando tú mandas el mensaje al universo, el universo salí y de alguna forma pasa algo. No, se concreta. Se concreta, esto era igual. Empecé a seguir en Instagram a vendedores de casas rodantes y no sé qué. Y le daba un like. Y ahí me la llevaba, po. Y las dimensiones y todo. Fui a ver un par, no me gustaron. Hasta que finalmente se concretó. Y dije ya. Esto es. Esto es. ¿De dónde? No sé, pero esto es. Fui, conversé con el hombre, no sé qué. Ok, me la traigo. Y mi primera experiencia fue hace muy poco, que fui a un concierto justamente en el lugar donde la compré, la casa roba antes. En Pichilemu. Y me salió un concierto y yo le digo a mi viejo, yo me voy el viernes y me devuelvo el domingo y tenía que actuar el sábado. Así que pesqué la casa robante, el auto, la enganché y me fui. La experiencia más hermosa de la vida. ¿Tú fuiste solo? Fui con mi esposa porque ahora estoy preparando el, como yo tenía que actuar, estoy preparando para vacaciones de invierno. Ya tengo listo ya armado todo el panorama para irnos, el choclón para irnos. ¿Cuánto es tu familia? Claro, con mi niña y mi esposa. ¿Cuánto es tu familia?